Estamos Melos, sí, 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 sisas Estamos Melos, sí, sisas Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Don Quirrao, el mismo de Estamos Melos y soy estudiante aquí de CienSA Desde Quito, Chocó, en el barrio Obrero desde el barrio empezamos a crear el primer grupo, la primera agrupación que se llamó Los Escorpiones, con unos compañeros y pues empezamos a cantar en el barrio, coitar en el barrio, en el barrio Pégateme morena, moviendo Bueno, la idea de la canción Estamos Melos surge cuando hace raro estábamos con Bombi para hacer una canción él buscaba una idea, yo buscaba otra, él buscaba una idea, yo buscaba otra Así nació la canción de Estamos Melos y a cada quien escribió su parte y organizamos muy, muy, muy bien la canción hasta que dio los resultados que hoy en día hacen también